Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Por ello, los miembros de la red de periodistas del Noreste demandamos a la Fiscalía Especial para la atención de delitos contra la libertad de expresión de la Procuraduría General de la República que ejerce su facultad de atraer el caso del colega José Moisés Sánchez secuestrado el pasado 2 de enero en el municipio de Medellín de Bravo y cuyo cuerpo fue localizado en un terreno tres días después Hoy, Veracruz es el estado más peligroso de México para el oficio del periodismo con 16 comunicadores y 4 desaparecidos en los últimos años La agresión contra Sánchez ocurrió cuando un comando irrumpió en su domicilio y sacó al periodista con violencia llevándose además su computadora, cámara fotográfica y equipos celulares Sánchez escribió para el semanario la unión de su propiedad Se presume que el comando lo entregó a la Policía Municipal de Medellín por ello, la Procuraduría de Justicia Estatal interrogó a 38 elementos de la corporación y 13 de ellos quedaron arraigados por 30 días Los policías confesaron que la muerte del periodista fue ordenada por Omar Cruz, alcalde de Medellín y que el cadáver del periodista fue parcialmente incinerado en un paraje del municipio Soledad de Doblado Los periodistas de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas nos solidarizamos con la familia del colega José Multés Sánchez y exigimos al gobierno de Javier Duarte y a la administración de Enrique Peña Nieto castigar a los responsables y terminar con la impunidad que gozan los criminales que atentan contra la libertad de expresión México es el sexto país con más periodistas asesinados en el 2014 por lo cual demandamos al gobierno federal que garanticen todo el país el ejercicio de la libertad de expresión y erradicar amenazas, secuestros, desapariciones, atentados y asesinatos contra quienes ejercemos el periodismo ya que en Veracruz no es el único estado donde esta profesión representa un alto riesgo ¡Ni un muerto más! 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 Voy a tomar la palabra me llamo Ater Ramos reportero aquí en Monterrey desde hace un año antes del 2013 yo trabajé en el puerto de Veracruz y conozco a Moisés. Lo que les puedo decir de él es que es una de las personas más comprometidas con este oficio que es el periodismo y comprometido con su comunidad, el Tejar en Medellín de Bravo. Yo empecé a trabajar como reportero en el 2010 y conocí a Moisés más o menos a finales del 2011 o principios del 2012. Yo trabajaba en un periódico en el puerto de Veracruz y él me pasaba información sobre lo que acontecía en su comunidad, porque él creía que era importante que esos hechos se dieran a conocer para que la gente que vivía en ese lugar tuviera mejores condiciones de vida. Él informaba a los reporteros que trabajamos en el puerto de Veracruz sobre, por ejemplo, inundaciones, sobre comunidades que quedaban aisladas en las épocas de lluvias, sobre falta de servicios públicos, desde el alumbrado, la recolección de basura. Cuando los vecinos organizaban manifestaciones, él convocaba a los reporteros del puerto de Veracruz para que fuéramos a cubrir estas noticias. Moisés es una persona honesta y es un periodista, quizás un periodista mucho más comprometido que muchos de nosotros, porque no recibía ningún pago a veces por su trabajo. Él lo hacía para ayudar a su comunidad. Me parece injusta la declaración que hizo el gobernador Javier Duarte de Ochoa de querer disminuir su trabajo como reportero, porque él no trabajaba en un medio de comunicación establecido como muchos de los fotógrafos. Lo hacemos, él tenía su propia casetilla que editaba cuando podía desde hace más de 20 años, con sus propios recursos. Él era el reportero, él era el editor, él era el fotógrafo, él era el turrelacionista, este medio de comunicación que se llama La Unión. Moisés también es un luchador social muy importante en el Tejar y en Medellín. Él empezó a alzar la voz por los actos de violencia y de inseguridad que invadieron a su comunidad, sobre todo en los últimos meses. Él estuvo muy pendiente del creciente número de robos, de secuestros, de levantones, de asesinatos a sus vecinos. Y él, desde hace unas semanas, algunos meses, estaba organizando un grupo de vecinos vigilantes que, cansados de la falta de seguridad que no puede brindar el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, pues decidieron hacer labores de vigilancia por ellos mismos. Las primeras versiones dicen que tal vez fue el alcalde de Medellín el que mandó a levantar. Así es. Pero yo también quiero ser responsable al gobierno de Javier Duarte de Ochoa, porque si no hubiera tanta impunidad por todos los casos de periodistas desaparecidos, y asesinados en Veracruz, esto no se hubiera repetido como se repitió hace un año con Goyo. Si hubiera justicia por lo que sucede con los reporteros, con los doctores, con los abogados, con los maestros, con la población en general en Veracruz, nadie, 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 nadie se atrevería a secuestrar a un reportero de su casa. Nadie se atrevería a sacar a un doctor de su consultorio como pasó hace unos días con mi hermano o un amigo, que secuestraron y mataron. Por la impunidad total que hay en Veracruz. Yo sé que este tema es un tema nacional que está impactando a todo el país, pero quiero decir que Veracruz en particular es un estado en donde el gobierno se deslina totalmente de lo que pasa. El gobernador no se siente responsable de lo que está pasando en Veracruz. Veracruz y tan famosas son las declaraciones que ha hecho ya en el pasado. Eso de que roban solo pingüinos y frutis es un total insulto para todas las personas que día a día viven la violencia en Veracruz. Yo les agradezco la solidaridad y les quiero decir que están aquí protestando por una persona que se dedicó en cuerpo y alma a su profesión y esperemos que aparezca con vida, no solo por él, sino por su comunidad, porque su comunidad necesita a Moisés, necesita gente como él que levante la voz y que no le tenga miedo al gobierno, que no le tenga miedo al crimen y que pida justicia, que pida dignidad por la gente de su propia comunidad como es el Medellín y el Tejano. Ni un muerto más, ni un muerto más, ni un muerto más.